Les comparto un informe de estudiantes de bajo rendimiento para el primer trimestre, año lectivo dos mil veinticuatro dos mil veinticinco. Se escriben los datos generales y están los antecedentes con todos los artículos y acuerdos de la ley, el desarrollo, todas las evidencias se van ubicando de cada estudiante que no alcanzó la media aritmética de siete. Este es un ejemplo para que puedan desarrollar su informe de acuerdo a su realidad. Conclusión, elaborado por, aquí se escribe el nombre del docente y revisado por, el nombre del vicerector o vicerectora. Este documento les comparto en el link de la descripción del video.